Dime una cosa, ¿te gusta escuchar historias de miedo y de terror? Bueno, en este video nos dedicamos justamente a eso, a buscar las leyendas más increíbles y escalofriantes, para darles a conocer a la familia TDT, y bueno, en esta ocasión, les traigo una recopilación de lo mejor de Veracruz. Las leyendas y mitos del estado de Veracruz, en México, generalmente están relacionados con los acontecimientos históricos mexicanos. Gracias a su topografía, se ha podido crear una gran cantidad de relatos que enriquecen sus tradiciones culturales. Los mitos y leyendas de este estado, generalmente son una combinación de tradiciones orales indígenas mezcladas con la gran influencia que tuvo la conquista española en la región. Y bueno, Veracruz presenció el nacimiento y crecimiento de la madre de todas las culturas mesoamericanas. Los Olmecas, cuyas raíces pueden ser ubicadas dentro de años antes de Cristo. Pero bueno, yo sé que ustedes están aquí por las leyendas, así que vamos a escucharlas, ¿les parece? Se cuenta que hace mucho tiempo, en el estado de Veracruz, allá por el año de 1618, había una mujer tan bella y tan hermosa que encantaba a cada hombre que la miraba. Era muy distra curando a malheridos y enfermos, motivo por el que era muy solicitada entre las personas que la conocían. Tenía sangre negra y española, pero se desconocía su origen. Era una persona muy hermética, que a pesar de la cantidad de pretendientes que le juraban amor eterno, prefería mantenerse sola y rechazar a cada hombre que se le insinuaba. Muy seguramente este fue el motivo por el cual más tarde, comenzaron a aparecer rumores que la acusaban de bruja, pues muchos hombres varones se habían sentido ofendidos, pues ella estaba haciendo correr chismes malintencionados. Algunos de estos rumores afirmaron que por las noches su casa era iluminada por extrañas luces, como si estuviera efectuando maleficios. Y bueno, algunas mujeres afirmaban que les había hecho brujería a sus maridos. Pronto circuló el rumor de que toda la gente que le había pedido ayuda, estaban condenadas a arder en el infierno. Desafortunadamente, las hablatorías no cesaron, y después de un tiempo llegaron a oídos de la Santa Inquisición, quienes mandaron a arrestar a la mujer sin prueba alguna de los supuestos malentendidos que hacía. La mulata fue encarcelada injustamente y fue condenada arder en leña verde, como lo haría cualquier otra bruja. Solo esperaba la hora de su castigo, y mientras lo hacía, dibujó en la pared de su celda un barco que se alejaba en el mar. El momento llegó. Algunos hombres fueron enviados por la mujer, pero antes de que la tomaran, ella les preguntó que qué le hacía falta a su barco. Los hombres no podían creer semejante pregunta, pero digamos que participaron en su juego, hasta que uno de ellos afirmó con plena seguridad. Le hace falta una persona, ¿no? En ese instante, la mulata sonrió y les dijo, Sí. Exactamente. Al mismo tiempo que brincaba y de manera sobrenatural, se introducía al dibujo con una risa burlona. Se dice que en ese momento el barco inició a moverse dentro de la pared, alejándose en el horizonte con la mulata, como su pasajera hasta desaparecer. A ver, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué haría si uno de tus hijos se transformara en un terrible monstruo? Probablemente no podrías creer lo que está ocurriendo y tratarías de pensar que todo aquello no es más que una pesadilla, una muy terrible, de la que quisieras despertar en ese mismo momento. Así es, pues déjame contarte que esto fue exactamente lo que ocurrió en Veracruz. Y bueno, ¿cómo ocurrieron las cosas? Ahí les va. Todos estos hechos pasaron en el municipio de Miagua, en el pueblo de Rancho Nuevo, donde vivía Damacia. Era la viuda de Agundio junto con su hija Irene. Después del fallecimiento de su marido, Damacia y su hija dedicaron su vida a servir a la iglesia, por lo que no era raro que ambas salieran a las fiestas patronales para venerar a los santos. En una de estas ocasiones, y por la petición de su madre, Irene salió en busca de algo de leña para hacer fuego. Evidentemente en su búsqueda, se fue ensuciando por el polvo que había alrededor, por lo que al volver estaba bastante polvorienta. La niña al sentirse tan llena de suciedad, decidió que seguiría a bañar, por lo que su madre tomándola del brazo la detuvo, afirmándose que durante los días santos las personas no deben de bañarse. Es más, incluso, que ni siquiera acercarse al agua. A ver familia Tete, imagínense la escena. Tal vez la niña pensó que solo eran habladurías y supersticiones. Aquello que le dijo su madre no le agradó nada a Irene, y saliéndose de las manos de su mamá, le contestó que con el perdón de Dios, pero que por lo menos iría a lavarse un poco la cara. Así que tomó un jabón y se fue a un lago cercano. Pero la vida da muchas vueltas, y más tardó en irse, que en lo que se escucharon sus gritos pidiendo auxilio. Su madre, por supuesto, corrió para ayudarla, pero cuando llegó, presenció el verdadero horror. Del agua se levantó un ono enorme, que arrastró a su hija hacia el centro del lago, y mientras esto sucedía, sus piernas se comenzaron a transformar en una especie de cola de pez. Su rostro se inició a deformar de una manera espantosa, y de sus manos a salir enormes garras con las que de un salvazo podría acabar con un humano. Su madre también pidió socorro, y más gente fue llegando. Pero al intentar sacar la criatura para ayudarla, ésta se levantó del agua diciéndoles, Pitten, ak, pitten, ak. ¿Qué significa giren? En ese momento, todos entendieron que aquella criatura había consumido a la niña en maldad. Muchas personas cuentan con espanto esa historia hasta el día de hoy, sabiendo que aún se puede ver este ser nadando entre diferentes ojos de agua. Se cuenta que desde ese día, la madre de la niña, visitó ese ojo de agua cada año, durante todos los jueves santos, con la esperanza de que un día su hija fuera de vuelta. En la ciudad de Orizaba, Veracruz, hay un bañero que alberga múltiples historias y leyendas de terror, llamado El Ojo de Agua. La leyenda que les voy a contar, comienza con un señor que había salido muy noche de trabajar. Sus compañeros le adverten que no tome el camino de la laguna, pues había seres que no eran de este mundo buscando hacer el mal. Pero el hombre hizo caso omiso, así que decidió tomar aquel camino corto, sin imaginarse que las siniestras advertencias serían una realidad. Mientras caminaba entre la oscuridad, el trabajador de pronto escuchó el llanto de un niño que provenía desde el pozo. Este fue a ver qué es lo que pasaba, y en medio de la nada había un niño pequeño bastante triste. Decía que estaba perdido, bastante asustado, que si podía llevarlo cargando a la iglesia, pues probablemente sus padres lo buscarían en el templo sagrado. Lógico, petición que el señor compasivamente aceptó. Pero antes de que este hombre pusiera al niño sobre su espalda, el pequeño le dijo que pasara lo que pasara. Él nunca debía de voltear para atrás, no, hasta que estuviera dentro de la iglesia. Pasaron los kilómetros, y ya estaban a punto de entrar a la iglesia. Pero el señor escuchó que el niñito emitía misteriosos ruidos, los cuales provocaron que el señor volteara hacia atrás, haciéndolo ver que lo que llevaba cargado no era un niño, sino como un demoniaco monstruo que se reía a carcajadas. Por lo que lo aventó lejos y entró corriendo a la iglesia, mientras él y Ferigreses, que estaban ahí en el templo, fueron testigos de las macabras carcajadas que retomaban en las paredes de Dios. Ante este intento de la criatura malévola por tratar de entrar, el sacerdote recordó una de las tantas leyendas que contaba su abuelo. Y ésta decía que el día que el monstruo lograra entrar a la iglesia, el caudal de Ojo de Agua, crecería de manera cuantiosa y que sepultaría a la entera Ciudad de las Aguas Alegres, que es ahora como se le conoce a Orizaba. Conoce la leyenda de uno de los parques de diversiones más escalofriantes de México, Reino Mágico. En Veracruz, podemos encontrar el parque de diversiones Reino Mágico, un lugar donde los niños deberían encontrar felicidad. Sin embargo, este parque ha sido marcado por una maldición, pues anteriormente era un cementerio. Y aunque muchos de los cuerpos fueron trasladados a otro panteón, no todos pudieron ser rescatados, por lo que el parque se construyó sobre el lugar donde aún habita la muerte. Desde que el parque abrió sus puertas, un sinfín de pérdidas de vidas han manchado con sangre sus instalaciones. Uno de los sucesos funestos más sonados fue el de una niña, que había ido a la feria que habían instalado en el estacionamiento del parque. Ella se subió a uno de los juegos mecánicos, el cual lamentablemente presentó una falla, y la niña salió proyectada contra una barda. Aunque fueron retiradas, existieron unas espeluznantes estatuas, la de Blancanieves y los siete enanos, las cuales estaban ubicadas en el castillo, donde es el área con más actividad paranormal en el parque. Han sido muchos los testigos que vieron a Blancanieves y sus amigos, que movían los ojos y deambulaban por el parque. Lamentablemente una persona perdió la vida de la impresión de haber visto las estatuas moverse. Y bueno, aunque en un principio vivió para contarlo, no logró sobreponerse y partió a los días siguientes. Incluso se ha difundido un video en el cual la estado de la princesa parpadea frente a los presentes. ¿Lo han visto? Otra de las zonas más embrujadas del lugar son las albercas, pues muchos de los niños han reportado algo que no pueden ver, los jala de los pies o manos. Es más, un joven comenta que cuando era chico, él había entrado a la alberca. Cuando estaba sumergido, vio a un niño. Este le ofrecía su mano, y este al negársele y nadar hacia la superficie, el niño fantasma lo tomó de los pies con la intención de ahogarle, sin lograr su cometido. Como prueba del paranormal ataque, el niño había quedado marcado de los tobillos, como si algo lo hubiera jalado bastante fuerte. Se dice que por las madrugadas, parece que reino mágico siempre tiene visitantes que no pertenecen a este mundo. Que los juegos se mueven automáticamente, que se escuchan risas de niños, y que se pueden ver sombras que se asoman entre los juegos. En la zona selvática de Veracruz, en un pueblo llamado Catemaco, existe una tradición milenaria que tiene sus raíces en la época prehispánica. Una tradición mísica y poderosa, que aprovecha la noche con más energía del año, para intentar ser atrapada por brujos, chamanes, curanderos. Una noche de misas negras, dedicadas a Satán. De sacrificios animales y trabajos de magia negra y blanca, para atraer beneficios o maldades. Y todo por la energía que un movimiento del cosmos genera. Esto, es el aquelarre de Catemaco. El primer viernes de marzo, un movimiento anual y único del cosmos, genera una gran cantidad de energía proveniente de la luna para los practicantes de la magia. Por ello, personas de todo el país, se dan cita en el místico poblado, para hacer trabajos o atrapar la energía en amuletos o pociones. Pues esta energía los limpia de todo lo que hayan tenido que lidiar durante el año, fortaleciéndolos para el que sigue. Pero se aprovecha para hacer limpias y trabajos por igual. Eso sí. Las celebraciones comienzan con unas reuniones secretas, que pudieran resultar en la excomunión de un católico. Las misas negras. Se dice que algunas de estas misas son de naturaleza satánica, y son aquellas que se festejan en secreto, esto en algún punto del Cerro del Mono Blanco, y sirven para renovar el pacto del brujo con el diablo. Sin embargo, las más conocidas y visitadas son las que practican los brujos blancos, pues son misas de purificación, dedicadas a retirar lo negro de las personas y lograr limpias más efectivas. Estas, en lugar de usar pentagramas como practicantes de las artes oscuras, usan la estrella de David, pues se consideran benéfica para el brujo blanco. Parte de sus rituales de misas negras incluyen algo que, para algunos podría parecer, algo grotesco. Sacrificios de animales. Estos suelen ser gallinas y corderos, cuya sangre acaba cubriendo los rostros y cuerpos de los chamanes. Estos animales suelen ser usados como representantes o como portadores de los males de las personas, que con su muerte acaban siendo liberados. Y aunque esto no se hace en cada persona, si fungen de apertura para las misas. Al margen de un lago, grupos exóticos e instrumentos prehispánicos brindan y bailan bajo la luna, como ceremonia en honor a la mar de tierra. Se dice que es para limpiar toda mala vibra, pero de igual forma, según cuentan ellos mismos, es para abrir nuevos partales de energía a través de su danza o manera de catarsis, armonizando sus cuerpos con las fuerzas del cosmos. Algo importante es que sin importar sus creencias, este lugar, en este día, será respetado. A ver, puedes convivir con brujos que pactan con el diablo, como con curanderos que recen a Dios. Y no habrá rencillas o problemas, pues todos están ahí, para aprovechar la energía. Qué bueno, al ser tan grande, está ahí en energía positiva y negativa por igual. El terror está más cerca de lo que crees, y no lo digo yo, lo dicen ellos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!